Hola, hola, hola de nuevo. Bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Aris. ¿Cómo están? Feliz comienzo de semana. Ya estamos a dos días de la misma. ¿Qué tal su fin? Deseo que haya sido espectacular. Pues por aquí todo tranquilo. Gracias a Dios. Y un día más, mil gracias por permitirme el lujo de entrar en vuestros hogares, vuestras pantallas, vuestras vidas, pero sobre todo vuestros lindos corazones. Estoy aquí ofreciéndonos este nuevo estilo de vídeo. He encontrado que, igual que a mí y a ustedes, nos encanta la moda. Y qué mejor manera de demostrarlo, de compartirlo, haciéndoles ese espectacular vídeo de atuendos típicos nuestros, de camisas, pantalones, vestiditos, blusas, jerseys, atuendos especiales para elevar todo lo lindo que ya tenemos, todo lo lindo que ya somos. Y más que nada, disfrutar de cada detalle, de cada look que casi siempre tenemos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta y por lo menos con estas ideas podemos sacar más provecho de nuestro fondo de armario. Así que sin más, por favor, si os gusta el contenido del vídeo, no olviden suscribirse, darle like, compartir, activar la campanita de notificaciones y desearé de todo corazón vuestros hermosos comentarios. Con la motivación de hacer los vídeos que os gusten, que os entretengan, que os sirvan también de ayuda, de inspiración. Que disfruten, por favor. Un beso y muchas gracias. Continuamos. Un beso y muchas gracias. 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 y que sigáis disfrutándolo pues hasta aquí el video de hoy no olvidéis que os quiero mucho muchísimo ayer, hoy mañana, siempre por siempre y para siempre disfruten que tengan un feliz martes llena de bendiciones y nos vemos en el próximo video, besos bendiciones, cuídense por favor muchas gracias chau chau